Se llevó adelante una jornada de capacitación para productores agropecuarios. La misma estuvo a cargo de Easy Agro Campo. Hablamos nosotros con el ingeniero agrónomo Pablo Hernández y con Matías Esati, el administrador de Easy Agro. Esta jornada se pudo realizar con grupos reducidos, con todos los protocolos correspondientes en cuanto a seguridad para presentar diferentes herramientas y opciones que hacen aún mejor desarrollo del trabajo en esta actividad. Todo este tema de la pandemia lleva un poquito todo para atrás, ¿no? Todo el tema de la economía, de todos los procesos, de los eventos, que no se pudieron hacer muchas cosas. Pero hoy en día nos encontramos acá, en Roldán. Lo tenemos a Pablo, ingeniero agrónomo Easy Agro, en representación. Yo lo conozco a ellos en el mes de marzo. Me pongo en contacto y la verdad que una nueva tecnología que la queremos implementar en esta zona. En esta zona es una, todos los que es el sur de Santa Fe, Roldán. No está muy interiorizado y yo en representación de Easy Agro en el tema comercial del sur de Santa Fe, voy a asesorar un poquito a los productores con esta nueva metodología que ahora Pablo le va a estar comentando. Bien, ¿se acercó mucha gente? Sí, la verdad es que no queríamos hacerlo algo muy extensivo por el tema del protocolo y demás. 15 productores estuvieron brindando acá su asesoramiento, o sea, su presencia ante este evento. Apuntamos a más, pero hoy el coronavirus no nos permite y obviamente que nos ajustamos a todos los protocolos con barbijo y con el distanciamiento social. Acá en el campo de Matías de Sati estuvimos haciendo un poco la presentación de los distintos servicios que vamos a prestar acá en la zona relacionado a todo lo que es diagnóstico de suelo y lo que es mapeo de suelo para manejo de dosis variables de todo lo que es insumos y siembra variable. Estuvimos presentando las herramientas con las que trabajamos y con las que hacemos los diagnósticos de suelo. En este caso estuvimos presentando lo que es una rastra veris en donde a través de este implemento podemos generar mapas de caracterización ambiental de los suelos. Todos los trabajos que nosotros realizamos se realizan a campo por lo cual se hace un mapeo y un recorrido completo de los lotes lo que nos permite en este caso con la rastra veris hacer una caracterización ambiental de los potenciales productivos a la limitante que tienen los lotes y de allí en más comenzar a hacer todo lo que son los muestros de suelos los análisis y armar lo que van a ser las recomendaciones o prescripciones dosis variables. La intención de estos trabajos es hacer un diagnóstico conocer qué es lo que tenemos en el suelo cuál es la variabilidad que hay y de ahí en más armar con el productor las recomendaciones y los pasos a seguir para poder implementarlo. Y bueno, toda esta intención es que sea de fácil de fácil utilización y fácil implementación hacia el productor. Por eso también estuvimos mostrando un poco el otro implemento con el que estamos trabajando que es un escáner de suelo. Este escáner tiene la capacidad de generar mil puntos de lectura por hectárea trabaja a partir de lecturas de inducción electromagnética y nos permite determinar qué es lo que pasa en el suelo hasta un metro diez de profundidad. Porque a lo mejor uno ve el suelo y ve que es todo parejo y no sabe lo que está pasando abajo. Con este implemento y con la cantidad de lecturas podemos determinar qué pasa en el suelo hasta un metro diez de profundidad. Y no solo eso, sino que viene a ayudarnos a solucionar una de las problemáticas grandes que tiene el productor que ya sea maneje, dosis variable o no, que es la compactación de suelo. Con este implemento podemos determinar la presencia de capas duras o de zonas en donde puede ser limitante el crecimiento de las raíces y de esta manera hacer un trabajo a campo determinando cuál es la resistencia que hay y si realmente conviene o no hacer una labranza vertical de los suelos. ¿Cómo sintieron la recepción de los presentes? Bueno, la verdad que muy bien. Todo el productor de acá en la zona en donde cuando uno comienza a contarle cuáles son los trabajos y cuál es la metodología y a qué apuntamos es realmente un poco lo que todo el productor está buscando. Determinar correctamente qué es lo que tiene el suelo ver qué mejoras puede hacer en sus campos que es algo que el productor continuamente está viendo de que los niveles nutricionales no caigan puede obtener mejores resultados por hectárea y bueno, la verdad que grata la sorpresa que todos los productores van a comenzar a implementar de a poco nuestros servicios. Más adelante en el futuro, sí, la idea es volver a hacer una charla en la región no sé si en Rondán específicamente pero poder ir sumando productores de la zona. Gracias. 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 Gracias.